Voy a una dinámica en donde al día de hoy quiero que me ayude la gente del auditorio. Le pido por favor a la gente del auditorio que me marque al 482-3690. Tres personas, quiero hacerles una simple pregunta para que me ayuden en la dinámica del Pensando en Vozata del día de hoy. 482-3690. Les quiero preguntar, si ustedes pudieran cenar con alguien, ¿con quién lo haría? 482-3690. ¿Con quién lo harían? Si pudieran cenar con alguien que me marque, o por envía WhatsApp también, 482-3690. ¿Con quién les gustaría cenar? Por aquí me dicen, con Bruno Mars, órale, perfecto, bien. Otros me dicen acá, con Luis Miguel, válido, chido. Vamos a ver qué me dicen por teléfono. Bueno, bueno, buen día. ¿Con quién te gustaría cenar? Buenos días, ahí habla Jovita Castellanos. Con tu papi. Con tu papi, perfecto. Eso, esa es la línea. Gracias Jovita. Buen día. Buen día. Buen día. La pregunta del día de hoy es, ¿con quién quieren hacer las cosas? Anoche, antes de dormir, me vino esta reflexión, y permítame tomar otra llamada. Hola, ¿a ti con quién te gustaría cenar? Hola, Rae, buenos días. Hola, Marco. A mí me gustaría cenar con mi mamá. Perfecto. Gracias, Marquito. Te mando un fuerte abrazo. Ahí está. La gente lo está definiendo. Con su mamá, con su papá, con su mamá. ¿Y esto a qué va? Yo les quiero hacer una pregunta, otra pregunta. ¿Cuánto cuidan el dinero? ¿Cuánto cuidan el dinero que llega a sus manos? ¿Cuánto lo están cuidando? Mucho, me imagino. Porque me van a alegar. Porque me cuesta trabajo ganarlo. Lo cuido. Sin embargo, les tengo una noticia. El dinero está para gastarse. O para guardarse en su justa dimensión. Lo cierto es que habemos muchos que caemos en el error de cuidar más el dinero que la vida. Y mira, el dinero va y viene. Pero la vida no. Una de las enseñanzas que te deja la película de Jumanji es de que, como en el juego, como en todos los juegos, como juegos que son, tienes más de una vida. Pero en la vida real solamente tienes una. Y al día de hoy, si tú estás dedicando tu tiempo con quien quieres estar, haciendo lo que quieres hacer, esa vida que tienes la estás invirtiendo como lo haces con el dinero. Pero si esa vida que tienes no la estás invirtiendo en las cosas que a ti te gustan, que a ti te hacen mejor y que a ti te tiene feliz, lo estás haciendo como con ese dinero que desperdicias en tonterías, en cosas que no te dejan absolutamente nada. Y mira que insisto que el dinero va y viene. Y muchísima gente seguramente me dirá, Ray, no todo nos va igual de bien, no todo nos va igual de mal, pero el dinero va y viene. En la dimensión que tú abras tu mente, tu corazón, tu criterio, tus ganas de trabajar, va a ser la capacidad y la dimensión de tener lo que tú quieras. Entonces, uno tiene lo que consigue a base de lucha, uno pierde lo que no cuida a base de descuido, eso es una realidad. ¿Usted tiene algo? Es porque se lo ha ganado. ¿Usted conserva algo? Es porque lo ha cuidado. ¿Usted ya no tiene algo? Es porque le ha valido, la neta. ¿Cuántas cosas tiene usted en casa? Materiales. Esos tenis que usted cuida con todo a su alma y se los pone para el fucho, pa, pa, y con los que mete los goles, termina de jugarlos limpio y los mete en su bolsita. Está padre. Termino de utilizar mis audífonos, los guardo en su maletita, porque los cuido. Ya está vicio, ya se me hizo tener audífonos. Que si los tenis, que si el reloj, que si las cosas materiales. Está bien. Nomás le quiero decir algo, no se va a llevar nada el día de mañana. Nada. Ni su padrísimo celular que usted tenga. Vaya viendo a quién se lo deje el día de mañana. Porque es más fácil que el celular dure que usted dure. Porque así con la vida que lleva, dudo mucho que podamos llegar al mismo proceso de los celulares, donde cuando se les va a acabar la pila se conectan. ¡Pum! Y en un lapso de tres horas vuelven a tener energía. No. Ojalá la vida pudiera hacer eso. Al día de hoy yo le quiero pedir una cosa, nada más. Vayámonos deteniendo y viendo y reflexionando en qué estamos enfocando nuestra vida. Porque si estamos haciendo lo que queremos con la gente que queremos, está valiendo la pena. Pero si no, déjeme decirle algo que es muy real. Esa vida suya la está desperdiciando. Si le está aprovechando, enhorabuena. Y si no, este es el momento para detenerse, analizar, tomar decisiones y actuar. Se vale tener miedo, se vale ponerse chípil. Se vale abrazar y se vale decir cuánto quiere uno a la gente que uno quiere. Dijeran en mi barrio, se vale chillar.